Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los televidentes. Fernando, déjame que te lo pregunte desde un punto de vista jurídico. ¿Tiene encajes? ¿Se ha hecho bien? ¿Esto es un desafío por parte de Pedro Sánchez? ¿O un enfado, una especie de revuelta frente a lo que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid? ¿Tiene base para hacer esto, Fernando? Hay dos lecturas de lo que acabas de decir, Carlos. Lamentablemente, hay una que es la legal, desde el punto de vista jurídico, como tú bien sabes y como todos saben los televidentes, que sí, que se puede hacer. Lamentablemente, habría que decir y significar que en qué estaría pensando el legislador cuando se aprobó la Ley Orgánica 4 de 1981 de los estados de alarma, excepción y de sitio. Nadie pensó en aquel momento de dónde podría llegar a parar esa ley, que se acaba de aplicar, lógicamente, en conexión con el artículo 116.2 de la Constitución Española. Desde el punto de vista legal, por supuesto que lo puede hacer. Desde el punto de vista moral y realmente político, es evidente que no. Quiere acabar con las taifas que tiene el damero, que sabe que tiene que acabar. Es decir, son fichas de un ajedrez en el que hay que acabar con ellas, Carlos. Pero sí, evidentemente, desde el punto de vista legal, tiene esa posibilidad. Por otro lado, desde el punto de vista ya más quisquilloso y en función del pronunciamiento que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, se vulneran determinados derechos fundamentales en lo que es en el movimiento y en la libre disposición de moverse las personas, es decir, la libre circulación de ellas. Pero raya, por supuesto, la ilegalidad. Es decir, date cuenta que los fines o el objetivo final de lo que se quiere conseguir no es el de salvaguardar la sanidad o la salud pública. Carlos. Fernando, los datos que hemos estado dando de comparativa podrían servir para algún tipo de reclamación. Es decir, mostrar que objetivamente Navarra está con datos muy superiores en nivel de contagios, en incidencia acumulada y, sin embargo, ahí no se aplica. Que cuando se confina Madrid, este viernes pasado, Madrid Capital marcaba 442 casos y se confina con una norma que dice que es para 500. Es verdad que lo dice por comunidad autónoma, pero es un poco ridículo que la ley orgánica, de hecho, te marca que tiene que ser la última medida aplicable por la vulneración que genera derechos fundamentales y estés confinando una capital cuando resulta que el principal núcleo municipal que confinas no llega a ese nivel de los 500 casos. Claro, es que esto es paradójico, Carlos. A ver, el tema está en que hay muchos, como tú bien dices, es decir, la verdadera solución que habría tenido esto es la que estaba aplicando ya la Comunidad de Madrid. Es decir, la señora Ayuso, igual que se anticipó cuando se decretó el primer estado de alarma en marzo de cerrar los colegios antes que otras muchas comunidades, muy acertadamente, por otro lado, en este caso igual hizo como, o ha hecho, o ha intentado hacer, porque lógicamente el gobierno ha ido directamente a la yugular, es el hacer el segmento de la población o de los barrios en función del número de contagiados que hay por barrio. Es decir, lo que no tiene sentido es que tú confines determinadas personas, que es decir, que les limites uno de los derechos fundamentales, que es la limitación del poderte mover, es decir, el poder mover, el poder hacer tu vida normal, ¿sabes?, a núcleos de población que no tienen absolutamente nada que ver con la enfermedad, ni tienen ni están contagiados. Entonces, con lo cual, date cuenta que eso, que de alguna forma se estaba haciendo de una forma con bisturí en determinados barrios en los que sí que es verdad el índice era mucho mayor, pues claro, ahora pagan el pato todos, ahora es decir, ahora pagamos el pato todos. Con lo cual, es evidente que el fin que tiene la medida que ha tomado el gobierno es la de la guillotina. Fernando, que habría una acción de responsabilidad civil, una reclamación civil por parte de comercios, es decir, usted me ha cerrado, yo considero que se podría haber conseguido este mecanismo, porque lo estaba demostrando ya la Comunidad de Madrid, a través de otras medidas menos traumáticas. ¿Podrían tener una vía abierta para reclamarle al gobierno, no, usted me ha cerrado mi restaurante, usted me ha obligado a tal, yo he perdido mi puesto de trabajo, yo soy autónomo y me he ido a la quiebra? ¿Habría posibilidad de una reclamación? Claro, por poder, claro que puede haberlo. El problema es que tú tienes que tener una solución o que estime o que desestime, es decir, tú para poder reclamar, lógicamente, y te voy a poner un ejemplo que lo van a entender perfectamente todos los televidentes, es con el ejemplo de las personas que fallecen por el COVID. Hay una cosa que es clara, ¿no? En cuanto tú tienes que reclamar por unos daños o una indemnización, en este caso causa de la muerte, o en el caso que tú me estás preguntando, el tema del lucro cesante que has tenido a la hora, o el perjuicio económico que has tenido que sufrir por tener tu establecimiento cerrado durante un tiempo que legalmente era correcto estar cerrado o incorrecto estar cerrado. En el caso, por ejemplo, de lo que estamos viviendo, que hemos vivido y que estamos soportando aún, es decir, despachos como el mío, en el que lamentablemente llama a la gente para reclamar por sus familiares fallecidos y nos vemos en la obligación de decirles, mire usted, la carga de la prueba la tenemos nosotros y ante eso tenemos que tener, lógicamente, la documental que refrende. Es lo mismo que un establecimiento, usted tiene que acreditar que usted ha dejado de ganar para poder reclamar al Estado. En el caso de las muertes, Carlos, en el caso de la gente que ha fallecido, lamentablemente a la mayor parte de las personas no se les ha podido practicar la necropsia o la autopsia, con lo cual no hay ningún documento fehaciente que pueda acreditar que el paciente o el fallecido haya muerto como consecuencia del COVID. Esto es decir, quiero referirme a lo que, a colación de lo que tú estás diciendo, que lógicamente que la carga de la prueba la tiene siempre la persona que reclama. En este caso, igual que la gente que ha fallecido, que no tiene la capacidad porque no tiene la prueba suficiente, porque es el que tiene que hacerlo valer y sobre todo luego porque hay una parte que es importantísima, que es el Ministerio Fiscal, que es el que dice si vale o no vale. Es decir, y se están acumulando, como están las causas acumuladas, porque sabemos quién es el que ha designado al Fiscal General del Estado, como bien sabes, y estar ahí paralizado. En el caso del comercio, por supuesto, habrá posibilidad de poderlo reclamar. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Y con qué pruebas? Tampoco, porque no te las van a facilitar, igual que la gente que ha fallecido, lamentablemente, no se le ha podido practicar la autopsia. Fernando, traducido, que más nos vale que como media y corto plazo aprendamos a votar, ¿verdad? Sobre todo a leer las papeletas, sí. Fernando, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches.